Bueno, mi nombre es Daniel Felipe Quisiano Fernández, pertenezco a la red de Hip Hop La Elite, al colectivo de grafitis SKS y pienso que nosotros allá en la 3 estamos tratando de mostrar otros referentes de vida y tratando de mostrar otro estilo de vida y otro lenguaje que constantemente está denunciando y constantemente está tratando de hacer el cambio, como es el Hip Hop desde el baile, desde el canto, desde lo que es el grafiti y lo que hace el DJ con una apuesta política muy importante generando unos criterios y unos conocimientos a los participantes de la escuela para poder vivir en compañía y para poder vivir en unión con otras personas y eso es realmente lo que nosotros estamos generando desde la escuela como mostrar otros espacios alternativos con una propuesta de ver la vida diferente y totalmente argumentándoles por qué debemos de vivir bien y por qué debemos de comprender al otro Comenzamos a ver que los jóvenes están cambiando su pensamiento en forma de que nos apoyan en un evento que hacemos, en una movilización cada vez más jóvenes se están uniendo, que están apareciendo más grafitis en la comuna que más niños quieren expresar cada vez lo que sienten y lo que les pasa y que se están sumando más personas a denunciar todo esto que pasa y creo que esto es muy importante La verdad la escuela les brinda un espacio donde ellos se pueden sentir jóvenes y pueden ser verdaderamente libres y que pueden expresar lo que sienten entonces es un espacio que ellos aprovechan mucho y les gusta y se sienten realmente identificados y son de los que me dicen, perro, qué chimba de parche, cuándo vamos a hacer otra clase cuándo vamos a seguir trabajando, yo quiero traer un amiguito mío entonces todo ese agradecimiento, inclusive no de los mismos alumnos sino también desde el padre cuando llega y me dice, no es que mi hijo se está comportando de tal forma, de tal situación yo quiero que vos me ayudes a generar una estrategia para que él rinda también en la casa como te rinde a vos acá en la escuela entonces eso ya es otra periferia en la que uno se siente demasiado bien con los de la escuela y pienso que eso es un aporte muy importante para los niños, que se sientan bien ahí